Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¡Qué privilegio estar con ustedes! Pido a Dios que este tiempo que estemos juntos sea un momento para levantarnos en la fe y creer que es nuestro momento. Permítame hablar de Josué, del joven Josué. Su llamado, un llamado para resurgir. Vamos a fundamentarlo en Deuteronomio 31 y en Josué capítulo 1. ¿Quién era Josué? El hijo del esclavo. Así era conocido, Josué, hijo del esclavo, hijo de Num, que creció ahí en el desierto, pero era parte de la nueva generación. Sólo él y Caleb logran entrar de aquella generación. Es decir, de casi tres millones de personas, sólo dos personas lo logran. Todos necesitamos tener un resurgir. Y no importa dónde hayas nacido, no importa el origen de tu familia, Dios tiene planes contigo y te mueve a ver hacia el frente con esperanza y con ánimo. Josué, hijo de Num, el esclavo. Me encanta cuando yo puedo decir que soy el hijo de Toño y Adela, de un pueblo pequeño, de una familia pobre. De ahí me trajo Dios para vivir lo que vivo. Tu pasado no determina tu presente y tu pasado no determina tu futuro. Tienes que resurgir donde quiera que estés poniendo la mirada en el mañana y creyendo que Dios nos ha traído de aquí, de allá, de ese desierto para hacernos heredar la tierra prometida. Josué, el ayudante de Moisés, pero también el elegido, no lo sabía y por lo tanto yo quiero retarlo. Como Josué era el ayudante de Moisés, pero también iba a ser el sucesor y no lo sabía, camine como tal, como un elegido para ver una gloria que todavía usted no se imagina. Todo lo que yo vivo hoy, varias veces me han preguntado si un día lo soñé. Yo no podía soñarlo porque por más imaginación que yo haya tenido, todo lo que hoy vivo es más grande que lo que podía soñar. Igualmente, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, nuestro título no define nuestro futuro. Quien define nuestro futuro es el Dios que lo escribe. Así tenemos que entender. Tenemos que vivir como un José. Sí, en algún momento el hijo favorito y de túnicas especiales, pero no siempre será así. Todos hemos pasado momentos difíciles, momentos de menosprecio, de rechazo, de humillación. Sin embargo, Dios tiene un plan maravilloso. Josué, hijo de Num, el esclavo, siervo de Moisés, pero sobre todo elegido por Dios para este tiempo. Caminó con un espíritu de servicio, en fidelidad, en lealtad, y sirvió con un corazón entregado a Dios. Así lo dice Éxodo 33, 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara. ¡Wow, Dios mío! Siempre que leo esta escritura me emociona. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Observe quiénes son los que resurgen, quiénes son los que se levantan. Observe quiénes son los que ocupan ese lugar especial en las manos de Dios. Pero Josué, su joven asistente, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Permanezca ahí, en el secreto con Dios. Es ahí donde uno puede resurgir. Es ahí donde la visión crece. Es ahí donde su carácter es formado. Es ahí donde Dios habla al corazón y va entrenando tu vida. No se olvida de nuestro origen y lo destaca para que nunca olvidemos de dónde hemos venido. Pero si usted y yo permanecemos en la tienda de reunión para hablar con nuestro Dios cara a cara, como habla cualquiera con su amigo, la revelación de Dios va a hacer que dentro de nosotros surca y resurja una visión fresca, un llamado que viene de su mano. Dios llama al muchacho, al que tiene corazón de discípulo, al que perseveró en las buenas y en las malas, al que le creyó a Dios. Por eso resurgen los que tienen corazón de discípulo. Dios eligió al muchacho que creció junto a su mentor. Siempre tenga un mentor en quien se inspira. Siempre tenga un mentor de quien aprender. Siempre aprenda de los mejores. ¿Sabe a quién nos llegamos a parecer? Aquellas personas que nosotros llegamos a admirar. Por eso he decidido intencionalmente alejarme de la gente tóxica y acercarme a mentores que valgan la pena. Aquellos que me inspiren, que me reten, que crean en los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Acérquese a la gente correcta. Aquellos que miran sobre las circunstancias. Aquellos que suben al monte y le creen a Dios. Dios escogió al que caminó viendo al invisible antes que a las circunstancias. Al que fijó la mirada en Dios. Dios eligió al espía valiente que le creyó en su juventud. Dios eligió aquel que vio lo sobrenatural, tal y como lo dice en Números 14, 6 al 9. Allí estaban también Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que reconocimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor le agrada, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien nos proteja. Porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengan miedo. Miren, 10 dieron malas noticias. Vieron las circunstancias, vieron gigantes, vieron murallas, vieron que era imposible. Mas Josué y Caleb vieron la promesa de Dios y ellos dijeron, si Dios ha dicho que esta tierra nos pertenece, nos pertenece. Es tiempo de resurgir. Tuvieron que esperar, sí, pero le creyeron a Dios. Aquella confesión, aquella declaración, los hizo resurgir para que en el momento indicado estuvieran poseyendo la tierra que Dios les había prometido. Déjame decirte algo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para heredar la tierra que Él nos ha prometido. Dios no nos trajo aquí para dejarnos tirados en el desierto. Nos trajo aquí para pulir en nosotros el carácter que se necesita para cruzar el Jordán y poseer la tierra que hemos visto en nuestro corazón. Por eso, levántate y sube al monte junto a Moisés, junto a Josué, junto a Caleb, junto a aquellos que llegan, que miran más allá de las circunstancias. Entonces, como dice Deuteronomio 34, 9, entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Busca ser lleno de esa gracia de Dios. Busca esos lugares secretos donde Dios nos llena de sabiduría, de misericordia, de compasión, de visión, de fuerza, de energía y nos hace ver sobre las murallas y nos hace ver sobre las circunstancias. Yo quiero ser lleno de esa gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, la que me mueve a mí a seguir adelante, a no rebelarme, sino a seguir creyendo. Dios escogió al joven lleno de su espíritu. Si tienes que anhelar algo para resurgir, es ser lleno del espíritu de Dios. En una ocasión, cuando yo me convertí, mi hermano se quejó con mi mamá y le decía, mamá, está loco, habla solo, se levanta, levanta las manos, se levanta en la madrugada, habla solo, mamá, no me deja de hablar de Dios, dile que no me hable de Dios. Él todavía no se había convertido. Y escuché a mi mamá decir algo, tranquilo, él está en el primer amor. Y cuando yo escuché eso, me emocioné y dije para mis adentros, este primer amor nunca va a faltar. Yo quiero estar siempre en mi primer amor, tener hambre y sed de oír la voz de Dios, de ser lleno de su espíritu, de escuchar las noticias que él tiene para mí. Yo nunca quiero dejar de vivir mi primer amor. Te animo a que puedas resurgir en un primer amor que permanece para siempre, que aunque pasen más de 40 años, tu vida en Cristo está firme y fiel. Escogió al joven lleno del Espíritu Santo. Así se resurge, se resurge cuando somos llenos de él. ¿Sabe cuándo uno ha caído en la trampa de la conformidad? Cuando vive de tradiciones y simplemente hace que las leyes dirijan su vida. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo y está dispuesto a que esa gracia de él lo haga recobrar la fuerza para ver más allá de la muralla, más allá de lo imposible, más allá del quebranto, usted y yo estamos listos para resurgir. Cada generación tiene que tener su propio avivamiento. No podemos vivir de las historias del pasado. Lo que pasó ayer pasó. Hoy nos toca ver nuevos milagros y levantar la mirada para anunciar que viene un tiempo nuevo y resurgir en medio de una pasión que nos hace creer que Dios se ha reservado lo mejor para los años que vienen. Dios habla al corazón de Josué y Dios nos habla a nosotros. Lo primero que hace Dios es reconocer la realidad y le dice ahí en Josué capítulo 1 Moisés ha muerto. No era fácil la experiencia. Ninguna circunstancia es fácil. Todos hemos pasado momentos difíciles, momentos tristes, momentos donde no sabemos qué hacer. Pero escuche bien, no hay vuelta atrás. El reto está de frente. Estamos en el lugar correcto, en el momento indicado. Dios lo ha preparado todo. Es nuestro momento. Solo falta la actitud correcta para resurgir, para entender que Él está con nosotros. Estamos aquí no por mérito propio. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Estamos aquí porque este es el tiempo que Dios ha diseñado para que podamos resurgir en Él. Ha llegado el momento de asumir las responsabilidades que nos han sido encomendadas. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo de resurgir. No faltarán las fuerzas. Te llenará de sabiduría, de gracia. Él te invitará a que seas fuerte y valiente, a que no te apartes de Él. Porque ha llegado el momento de poseer la tierra que tenemos que poseer en este tiempo. De ganar lo que estaba perdido y no dejarnos rendir por las circunstancias difíciles. Josué no lo planeó. Dios se lo dio. Óigalo bien. Eso no se podía planear. Era imposible. Era difícil. Él no podía verse a sí mismo como el sucesor de Moisés. Ninguno de nosotros lo ha planeado. Dios nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos ha dado. Nos trajo aquí no para volver atrás ni para quedar tirados en el desierto. Dios nos trajo aquí para mirar hacia adelante y seguir avanzando en el cumplimiento de aquel propósito que Él ha fijado para nosotros. Se llama gracia y misericordia. Estamos aquí porque Dios lo prometió a alguien más. Somos el cumplimiento de una promesa. Estamos en deuda con esa generación. Mi mamá lo vio. Murió hace más de 30 años. Pero mi mamá lo vio. Desde que éramos niños ella lo anunciaba. Ella lo vio. Aunque llegó a sexto grado de la escuela ella lo vio. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y entendió que lo que estaba haciendo era proclamar lo que un día sus hijos vivirían. Ella lo vio. Como dice Josué 1.5 y 6 tal como le prometí a Moisés yo les entregaré a ustedes todo lo que toquen sus pies. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Nunca lo olvides. Tú y yo estamos aquí porque ayer alguien pagó el precio. Muchas veces tenemos que poner de pie a nuestros héroes y reconocerlos. Tenemos que recordar de dónde venimos para valorar el presente. Si no recuerdas de dónde venimos se te olvidará cuánto vale el presente. Alguien lo creyó y tú lo cosechas mas ahora nos toca a nosotros ser el Moisés para la nueva generación. Hoy nos toca profetizar, anunciar, creer y declarar lo que la nueva generación vivirá. Hoy nos toca anunciarles a ellos lo que ellos heredarán. Por eso vívelo apasionadamente por ti y por los que se levantan después de ti. Aquí hay una palabra clave. Tú harás que este pueblo tú harás ocúpate en hacer aquello que Dios te ha puesto a hacer. Ocúpate en desarrollar aquel potencial que Dios ha puesto en tu corazón. Ocúpate en hacer avanzar a este pueblo que te mira y que en secreto te observan. El otro día caminaba en mi oficina y mi hijo Daniel caminaba a mi lado. Una compañera sale detrás y dice ¡Uy! ¡Qué susto! Yo le digo ¿Qué pasó? Dice es que caminan igual. Pero Dios mío son como dos gotas de agua. En eso yo reí. Reí y temblé también porque me di cuenta que mis hijos caminan sobre mis pasos. Se levantan sobre mis huellas. Hablan como yo. Aunque tienen su propio avivamiento, su propio llamado, su propia personalidad, fui consciente de que hay un Josué que camina conmigo. Suba esos Josué al monte, hágalos que vengan con usted, impóngales el manto, póngales el anillo, imponga manos sobre ellos y anúnciales que ellos harán. ¿Sabe una cosa? Ha llegado el momento de escuchar la voz de Dios haciendo pacto con esta generación. Josué 1, 5, 6, 7 y 9 dicen Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Escúchelo. Tiene que haber una palabra de estas a su corazón para poder resurgir. Así como estuve con Moisés también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Hoy te dice el Señor que para resurgir tienes que ser fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Quieres resurgir? Mantente firme en la palabra. ¿Quieres resurgir? Cree la palabra. ¿Quieres resurgir? Proclama la palabra. ¿Quieres resurgir? Vive la palabra. No te apartes ni a derecha ni a la izquierda. Vendrá la seducción de la prosperidad. Vendrá la seducción de este mundo. Pero permanece donde Dios te ha llamado. Aunque muchas veces es difícil y en otros momentos es desierto, viene el día en que Dios cumplirá la palabra que nos ha dado. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios escúchalo, es tuyo. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Quiero vivir la experiencia de ver a Dios a mi paso, a cada momento, en cada momento de mi vida. Quiero experimentar a Dios en cada decisión que tomo. Quiero buscarle en lo íntimo, en lo privado, en lo secreto. Quiero vivirlo en cada circunstancia. Sé que nos ha traído hasta acá viendo milagros, mas los que ahora vienen son superiores a los que hemos visto. No camines en una promesa personal, una palabra que salga de la boca de Dios y le sostenga. Por eso, nútrete en la palabra, cree la palabra, piensa en lo puro, en lo honesto, en aquello que tiene virtud. Haz que esta palabra te sostenga y te lleve a vivir apasionadamente lo que tiene para ti. No me corresponde hacer que las cosas ocurran. Debo hacer lo que me toca hacer con excelencia, alegría, dedicación y confianza plena en el Señor. Nos toca a nosotros vivir apasionadamente el día de hoy como Él lo ha dicho. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Por favor, sé fuerte y valiente y permanece fiel y firme a ese llamado que Dios te ha dado. Es tiempo de mirar hacia el futuro con esperanza, de levantarte para contemplar la gloria de tu Dios. Es tiempo de permanecer fiel a aquel llamado que Dios te ha dado y de llenar tu corazón de una gran expectativa. Están por venir tiempos maravillosos donde la gloria de Dios se va a manifestar como nunca antes porque la oscuridad ha llenado la tierra, tu hogar, tu congregación, donde tú vives. La luz de Cristo resplandecerá porque tú has llegado. Permanece en la tienda de reunión hablando con Dios como cualquiera que habla con su amigo, recibiendo sabiduría y esa gracia que viene de lo alto. Ha llegado el momento de resurgir, de mirar hacia el mañana, de poner los pies en el Jordán, de recorrer un camino que nunca antes hemos recorrido y de ver un milagro que nunca antes hemos visto. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te animo a que brilles más que nunca y que dejes que la gracia de Dios vaya delante de ti abriendo camino y permitiéndote heredar la tierra que Él te ha prometido. Pido a Dios que Él te inspire y te animo a que puedas inspirarte en ejemplos que te hagan heredar aquello que Dios te ha dicho que te corresponde. Que Dios te bendiga. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Gracias por ver el video.